Tiro libre que va a ser Camargo, costado derecho, se queja de la posición de Rodrigo Rivero, que es el único hombre de Wanderse en la barrera, la línea dice juegue. Tiro libre que va a ser Plaza Colonia, ahí viene Gustavo Tejera, el árbitro del partido a hablar con quién, con Camargo, más atrás la pelota por lo menos, 3-4 metros más atrás, pensé que era más todavía. 3-4 metros más atrás, ahí tiro libre, algo le dice Camargo, está todo muy conversado, se define señores el torre de apertura, va a levantar la pelota Plaza Colonia, ya ganó Nacional frente a Liverpool. Y Nacional con este empate, frente de Plaza Colonia con Wanderse, está quedando a dos unidades, a definir en la última fecha, pero queda mucho. Va a venir el envío de Camargo, viene el centro, arriba, libera, cabeza, sol medio para el flaco, Fernando. ¡Haldible para mí! ¡Gol, Ceballos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de plazo, Ceballos! Ceballos en última instancia, apareció el número 17, Emilio Ceballos a los 37 minutos del primer tiempo. Vino del centro, el segundo palo fue a buscar el flaco Ferrande, creo que buscó hacerlo él por el río del vasco de Arrobarrena cuando salía el arquero. Y apareció Emilio Ceballos para la barra de cabeza donde hierve la cocua en el área menor. Y poner la apertura del score y encaminar a Plaza Colonia hacia el campeonato, hacia el título de la apertura. Queda mucho todavía, 37 en el primer tiempo, pero Plaza da el primer paso. Lo hace con Ceballos, Emilio, el número 17. Plaza le gana a Wander, Cerelviera. Plaza 1, Montevideo Wander 0. Apareció Emilio Ceballos. En las alturas ganó el equipo coloniense, es la segunda de Ceballos. Esto está trabajado por Espinel, buscar el segundo palo del equipo bohemio y la definición para el gol. La anterior la había tapado el guardameta del enco bohemio. Lo metió en la madeja, mañero, traicionero. El equipo de Plaza Colonia lo dejó venir a Wander y lo lastimó. En la tercera llegó el gol porque la tercera fue la vencida. Gana, Plaza y Sueña. Se ilusiona y acaricia el título de campeonato. Habitat, hacemos la vida más fácil. Acá se viene Petric, se entra, saca Rizzo. La busca otra vez, viene para Renzo López, Faul de Rizzo. Dice que no el árbitro, está abordado. Va saliendo el zaguero, viene para Leonardo. Está en off zaguero, no, Dible. ¡Habilitado! ¡Habilitado, Dible va, Dible va, Dible va a mano con el arquero. Dible, Dible, engancha, Dible. No hace un grito de gol, no hace un campeonato. ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Dible, de Plaza Dible, de Plaza Dible, el hijo pródigo de Plaza Colonia. Apareció, tengo dudas en el arranque de la jugada, si estaba atrás de la mitad de la cancha. Pero picó, línea lo habilitó y se fue a encarar al Vasco de Arrobarrena. Se fue a encarar al arquero a los 32 minutos del segundo tiempo. Con pasta, con una soberana calidad, lo erudió por rejierda, tuvo paciencia, tuvo tiempo. Se tomó el tiempo de los grandes jugadores para definir suave y abajo. Después de escapar al arquero, para tocar la pelota al fondo del arco. Y Plaza Colonia quiere seguir agrandando su historia. Y Plaza Colonia saca pecho por Colonia. Y saca pecho también por el fútbol del interior del país. Plaza está ganando el torre de apertura a los 32 minutos del segundo tiempo. Nicolás Dible, directo al corazón de los hinchas colorenses. Levanta los brazos después que fueron en el banco de suplentes como una explosión. Abrazaron el número 11. Se abrazaron los suplentes, Spirelli, los colaboradores. Nicolás Dible, señores. A los 33 minutos, está escribiendo una historia muy grande para Plaza Colonia. Plaza le gana a Wanderse en el Viera por 2 a 0. Y se está quedando con el campeonato de apertura. Se lo merecía tanto Plaza como Nicolás Dible. Un rayo, una exhalación, la figura de la noche incontrolable. El palo le había dicho que no en la jugada anterior ante una jugada fantástica. Y acá no perdona para mí, pico habilitado. Eludió a Ignacio de Arruarrena y definió como los dioses. Nicolás Dible le pone la tapa al partido y al campeonato. ¿Por qué seguir esperando? Dice Plaza Colonia que fue mucho más equipo. No solo en la noche del Viera, sino en todo el campeonato. Apertura un equipo desde la E hasta la O. La columna vertebral, la solidez, el trajín de la mitad de la cancha. Y hoy el goleo se desmembró a Wanderse. Después de la expulsión de Araujo, lo gana Plaza Colonia. Está todo dicho. Será el campeón del torneo de apertura. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! 46 minutos de 49. Plaza abrochando su segundo campeonato en la historia. Del torneo del fútbol profesional, torneo de apertura. Primero fue clausura en el año 16. Ahora el torneo de apertura en el año 2021. En tiempos de pandemia, Plaza sale de la casa para ganar el Montevideo. Mirá vos, qué curiosidad, qué contrariedad. El esférico viene para Petrick. 47 casi. La tiene Petrick, se vuelca por la derecha. Viene el centro, sacan de cabeza. Les queda Callero. La pide Sur. La tiene Callero. Si para el Sur, mira Plaza. Plaza, allá la pelota viene para León y para el Suroeste, señores. Se viene el Cebolla Rodríguez, que ganará un nuevo título. Esta vez en el fútbol uruguayo con Plaza. La pelota viene para León y infraciona. Informa, lo escucha, Rodrigo. Informa. Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Ahí está el 7 del Cebolla Rodríguez. Y se viene Elías Sumérez también con el 26. 7 y 26 en el conjunto coloñense. Bueno, Rodrigo se está ubicando para el final del partido poder acceder a los jugadores. Hay abrazos ya. Con el flaco. Carlos Fernández, desplegado en el conjunto de Plaza Colonia. Este flaco lo vi hace muchos años, en el 2005, para ser más concreto con la selección de Colombia, de Colonia, la selección coloñense. Y ya pintado para ser jugador de fútbol profesional. Después de la carrera que hizo, llegando a jugar un Mundial. Hoy ganando el torneo de apertura con su Plaza Colonia, sacando a Mele. 48 minutos. Se va a terminar, señores. Plaza va a ser campeón de la apertura. La tiene el Cebolla Rodríguez. El Cebolla tocando por el costado izquierdo. Va para Homérez. Abrió por la derecha. Ahí va jugando el esférico por el costado. Aquel Plaza, que ingresó en el año 99. Que empezó a crecer como pudo en el año 2000. En el fútbol profesional. Que ha paseado su historia del fútbol del interior al fútbol profesional de nuestro país. Se está quedando con un torneo corto. Con el torneo de apertura del año 21. Arriba la pelota, como se quedó en el 2016, con el clausura tirando afuera Cayeros. Muchos jugadores que agigantaron su historia. Desde que arrancó en el fútbol profesional. Desde aquella camada que dirigió Diego Aguirre en el año 2002. Para empezar a potenciar este Plaza Colonia. Aquel Plaza de Milton Gonete en la presidencia. Se está quedando con el campeonato. Aquel Plaza, señores. De Diego Lugano, de Moglea, China y de tantos otros. De Osvaldo Carro, del China, Sibiris. Y de Oscar Torracov. Ode Waller terminó. Plaza campeón final. Final Plaza Colonia. Campeón del torneo de apertura. Plaza campeón de la apertura. Y van todos corriendo para abrazarse en un racimo humano. Plaza lo hizo otra vez. Plaza alcanza otra vez la gloria. El equipo coloñense de Daniel Valle. De Juan Pablo Estaño. Se quedó otra vez con el campeonato. En aquellos tiempos del 2016. Con el fútbol de Milesi. Hoy con el fútbol de Dible. Hoy con el fútbol y los goles de Diego. Con la aparición en la mitad de la cancha del flaco Ferrande. Con la aparición también por momentos del Cebolla Rodríguez. Cuando pudo y le dio el físico. Con la jerarquía en el fondo que mostró Rizzo o el arquero Vene. Con Nicolás Oliveira. Arrimándose esa saga con Ruiz Díaz. Un hombre de goles importantes. Plaza Colonia campeón con Camargo. Con el argentino Enrique. Y con tantos otros. Que seguramente podríamos nombrar. Colmacia que hoy no está en la cancha. Para estar resionado este Plaza Colonia. Desde el suroeste del Uruguay. Para llegar al Prado de Montevideo. Y para hacer lo mismo que hizo hace 5 años. Quedarse con el campeonato una fecha antes. Aquella vez fue frente a Peñarol en el campeón del siglo. Hoy frente a Wander en el parque Alfredo Víctor Viera. Pero hay un nombre que no cambia. Hay un nombre que calza como anillo al dedo este Plaza Colonia. Que es Eduardo Espinel. El mismo que lo subió en el año 2014. De la vela detrás de Liverpool. El mismo que dirigió a Plaza Colonia. Para el campeonato clausura en el 2016. El mismo que tomó este equipo. Que no encontraba rumbo. Y que lo puso rumbo y en carrera. Y le dijo es por la ruta 1 muchachos. De Montevideo a Colonia. Y de Colonia a Montevideo a veces. Tendremos que salir un poquitito más allá. Por el fútbol uruguayo. Y sus circunstancias y sus estructuras. A veces tendremos que ir a Cerro Largo. O algún otro lado. Pero generalmente es por la ruta 1. Y por ahí lo puso Espinel. A este equipo coloniense. Que ahora en una rueda humana se agarran de las manos y saltan. Los jugadores de Plaza. Plaza Colonia campeón. Y perdónenme. Pero como hombre del interior lo quiero decir. Es por Plaza. Y por todo el fútbol del interior del país. Que siempre la lucha de tierra adentro. Adentro. Pero bien adentro. De tierra marrón. Pero bien marrón. De mucho esfuerzo. De mucho sacrificio. Más allá de las sociedades anónimas. Y todos esos detalles. El fútbol del interior. Tiene su no sé qué. Tiene su folclore. Tiene su esencia. Su sentimiento. Plaza campeón del Torre Apertura. Escribe de vuelta su nombre. En la historia grande del fútbol uruguayo. Seguramente en Colonia del Sacramento. Como ayer nos salieron a cortejar a los jugadores Camino Montevideo. Hoy estarán esperando el arribo de su futbolista. De su cuerpo técnico y de sus allegados. Para festejar un nuevo título. Saludo a Colonia. Toda. Saludo a Plaza. Todo. Felicito al equipo coloniense. Por este campeonato Torre Apertura. Del año 2021. Salud. Plaza Colonia. Salud. Campeón del Torre Apertura. Del fútbol uruguayo. Está armando todo el escenario para allá. En la entrega de premios. Plaza campeón por Oriental. Muy seguro. Carlos Bartakiana. Seguro compañero. 80 años ofreciendo el repuesto. Seguro. La fórmula del éxito. El secreto. Tiene nombre y apellido. Es un equipo. Pero no se construye así como así. Un equipo. Desde el arquero. Hasta el centro delantero. Tiene. Obviamente un mérito. Y un hacedor. Y es Eduardo Espinel. Es el nombre del éxito. De este conjunto patablanca que está festejando una vez más aquí en Montevideo. Ahora en el Prado. En la cancha del Parque Viera. Este elenco de Plaza Colonia que fue de menos a más. Que lentamente fue construyendo, edificando. Y se fue transformando en un equipo en serio. Respetado. Con autoridad de juego. Defensivamente muy sólido. Casi inquebrantable. Desde Santiago Mele. Ruiz Díaz. Mario Rizzo. Olivera. Ni que hablar de ese medio campo. Con la experiencia del flaco Fernández. Con este pilar. Un león en el medio. Leonel Sousa. Con la explosión. La velocidad. Y hoy el goleo. De Nicolás Dible. Y los carrileros. Ceballos. Y Camargo. Porque no fue un equipo que renunció a la tarea. Entiéndase. Que si bien la premisa fue mantener el arco en cero. Cuando quiso jugar. Jugó. Y cuando quiso golear. Goleó. Y convirtió goles. Y supo qué hacer en cada momento del partido. Con volumen de juego. Entiéndase. A la hora de defender. Defendió. Y a la hora de atacar. Atacó. Y cuando no pudo ganar. No perdió. Como la fecha anterior. Contra Boston River. Y mientras. Muchos esperaban. Que se cayera. El conjunto de Espinel. Como aquel partido. Contra Fénix. En el Capurro. Donde. Prácticamente. La cátedra decía. Se cae. Se cae. Contra Fénix. Si no puede. Si no puede. Jugando en el Capurro. Y fue. Ganó. E ignoraron. Que este elenco coloniense. Acaso. Cimentó. Esta consagración. Jugando como visitante. En ocho partidos. Termina invicto. Ganó siete. Y solo empató uno. En el campeón del siglo. Contra Peñarol. Vaya. Si es un equipo. Con equilibrio. Pero también. Con inteligencia. Para jugar. Eduardo Espinel. El hacedor. El constructor. El conductor. De esta consagración. Nuevamente. Que lo eleva. Hasta lo más alto. Y seguramente. Es un tirón de oreja. Para aquellos equipos. Más grandes. Que tienen un presupuesto. Mucho más elevado. No solo pasa. Por la economía. No solo pasa. Por la plata. Sino por el sentido. De pertenencia. Por la identidad. De juego. Por interpretar. Y ejecutar. Lo que el entrenador. Pretende. De sus pupilos. Vino al viera. Y ganó. Con autoridad. Independientemente. De la circunstancia. De juego. O por ejemplo. Aquel penal. Que no advirtió. El árbitro. Pero en el juego. El ataque. Dispuso. No menos de diez ocasiones. De gol. El conjunto. De Plaza Colonia. Que jugó el partido. Que quiso. Hoy aquí. En el viera. Plaza Colonia. Jugó como si fuera local. Legítimo campeón. Del torneo apertura. En forma anticipada. En esta temporada. Dos mil veintiuno. Se mete. Al menos. En la semifinal. Del campeonato uruguayo. Y clasifica ya. A un torneo internacional. Salud. Plaza Colonia. Legítimo campeón. Del torneo apertura. Pedro y se va al córner. El pepe que va entrando en la cocina. El ronco va a botar.